Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión Edición Especial. Hay un mensaje importantísimo y los trae nuestra bella Mari Griffin. Yo cuido mi familia y tú. Vamos a hablar acerca de una campaña que se llama Chequee su Vehículo. Y yo quiero que tu familia esté segura. Así que acompáñanos, no te lo pierdas. No te lo pierdas, ahí te esperamos. Bolsas de aire defectuosas han causado lesiones graves e incluso la muerte. También podrían estar en su vehículo. Visite chequesuvehiculo.com y verifique si necesita reemplazo gratis de las bolsas. Chequee su vehículo ahora mismo.